Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy os traigo una receta dulce. Es tarde de sábado y bueno, tengo ganas de algo dulce. Y vamos a hacer unos huesillos de chemeño. Tengo aquí 500 gramos de harina de trigo, harina de todo uso, de huevo de la talla M, un sobre de levadura en polvo o polvo de hornear que lleva 15 gramos, la ralladura de un limón, una cucharada sopera de anís en grano, 125 gramos de azúcar, 100 mililitros de aceite de girasol, 100 mililitros de aceite, de leche, perdón, la mía es semi desnatada. Bueno, yo lo que voy a hacer aquí en la panificadora, que tenga una amasadora, pues una amasadora, si la hacéis a mano, pues tendréis que amasar un poquito. Ponemos los líquidos primero, que serían los dos huevos, la leche, el aceite de girasol, el azúcar, la ralladura de limón, el anís estrellado, que lo vamos a rozar un poquito, rompemos para que solte el aroma, que ya huele, vamos, estupendamente, esto es opcional, que no quiero que no la ponga, eh. Le ponemos la harina, los 500 gramos de harina de trigo, y el sobrecito de levadura. Y ya está. Ahora lo amasamos en un momento y ya estamos de seguida friendo huesilla. Ya que tenemos la cubeta dentro, que menos mal que no la pongo en directo, porque es que ibais a alucinar, bueno, supongo que también nos debe pasar. Que vamos, cuesta un montón, eso sí cuesta un montón encajarla y bueno, de unas cosas muy bonitas. Vamos a elegir el menú, ¿vale? Menú, este de aquí. Y le vamos a poner el 9, ¿vale? No os confundáis de modelos, en unos 9 es para una cosa y para otra. Este es el que dura 10 minutos, que es solo para masa, porque es lo que vamos a necesitar solo. 10 minutos. Ya tenemos la masa en 10 minutitos. Mirad que masa con la espátula, pues nos podemos ayudar un poquito al principio, eh, para apartar la harina de los bordes. Bueno, la masa es estupenda, ya lo veis. Es un poquito pegajosa, pero es como tiene que ser. No le vayamos a poner más harina, entonces salen más duros, ¿eh? Y ahora, bueno, vamos a limpiar aquí el aspa, sobre todo ahora en remojo. Y no se colocan en la cubeta hasta que no estén bien, 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 bien secas. Porque con un poquito de humedad que haya dentro, como se quede ahí enganchado con la harina, ya no lo sacáis. Yo esos consejitos los voy dando, vamos, cada vez que ya me acuerdo. Bueno, lo dejamos aquí, ¿vale? Lo vamos a tapar con un trapo. A ver, un ratito. Ahí. No es que esté sucio, es que el otro día se me prendió la barbacoa y le di con el trapo y me queda un poquito negro. Eh, pues nada, mientras que preparo el aceite. Aquí tenemos la masa, ya pasa un ratito, bueno, el ratito, pues eso, de preparar la sartén, media horilla. Y tengo aquí un papel de horno para irnos poniendo porque como estoy sola, si tenéis ayuda, pues... Bueno, la masa, ¿veis? Nada, es que casi, casi que no se espera, pero igualmente nos vamos a poner un poquito de aceite en la palma. Y vamos a coger una porción y lo vamos a estirar. Una vez que los tenemos estirados, los juntamos así. Y, ¿veis? Tiene la forma de huesito. Volvemos a colocar ahí. Hacemos el churrito. Ya habéis visto que la masa es, vamos, súper agradecida. Ahora, juntamos, ¿veis? Y dejando este trocito, hacemos así. Y ya tenemos la forma de otro hueso. Bueno, hacer el huesito. Voy a hacer unos cuantos. Voy a preparar una bandeja con papel para irlos colocando y, bueno, un poquito de azúcar para rebozarlos. Tengo el aceite caliente, tengo el palillo de dientes, mi chidatillo. Y ya vamos echando los huesitos. Ahí. Mientras se hace por un lado, pues venga, hace huesito, pero vamos, rápidamente. Bueno, enseguida, ¿veis? Ya están dorando. Vamos dándole la vuelta a estos huesitos. Vaya el osito, ¿qué hace? Y así, lo hacemos con todos. Voy a encender la fratora porque si no, aquí con el huesito... Venga, vamos a seguir creando huesitos. Conforme los vamos viendo dorados, ¿veis? Pues los vamos sacando. Lo vamos poniendo aquí en un papel absorbente. A estos que todavía se ve un poquito de colorcillo por ahí, pues los vamos girando. Y vamos, quitando uno, vamos poniendo otro. Que la temperatura del aceite siempre sea la misma. Y aquí tenemos ya los huesitos extremeños. Mirad, llevan de fund de huesillo. Lo que pasa es que como estaba sola, pues me cansé de hacer huesillo y luego hice rosquilla. Y bueno, ya los hemos probado y están... Están buenísimas. A mí me hace gracia probar una rosquilla. ¡Qué delicia! Están buenísimas, de verdad. Mirad, mirad. Voy a probar un huesillo también. Vamos a probar un huesillo. Vamos a romperlo. ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Bueno! Está más de cosas así, eh. No sé. Madre mía, cómo me estoy poniendo. Está buenísimo. Ya habéis visto lo que se tarda, eh. Echarlo todo. Punto para adentro, diez minuticos de amasado. Y ahí tenemos una buena bandejita de hueso. Huesillo, extremeño, rojilla, lo que queráis. ¿Vale? Pues venga. Os invito a una. Muchísimas gracias. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!